Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? ¿Sabes qué? Un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol, quiero escuchar tu voz Prefiero tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz